Culpa de la noche Y esa noche tenemos tema nuevo disco nuevo Para toda la gente que hoy nos acompaña Para mi compadre Cris, Omar G. Serrera También para el Daxe, su amor, G. Para todos los pañacos Culpa de la noche Dice Ahoro Ayer no me deseas Yo ya me voy Esto es un éxito Es un arte marronas Sonido España 97 La pequeña Sori Rao Yamasaki Y siempre con amor Esta noche Para niños nuevos Siempre te vamos a moñar El zorro champiarro Para el rico y el bebé y el miguel Que les mayor los piernas Caricharri zorro ¡SORRO! 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 Y este es un éxito Del impresionante marronas Sonido España 97 ¡SORRO! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!